de que la ley es igual para todos y que todos los españoles somos iguales ante la ley, es una mentira como la copa de un pino. Y las autonomías están desbocadas, completamente desbocadas, y hay que racionalizar este sistema de legislaciones que tenemos, que es que las empresas, cuando quieren expandirse por España, tienen que contratar a un despacho especializado de abogados para que investiguen las múltiples legislaciones que hay en cada comunidad. Así es, parece mentira, ¿verdad? Efectivamente, es que es un disparate, un auténtico disparate, y hay que pararlo ya. Y además esto también es dinero, es dinero malgastado.